¡La, la, la, la! ¡Es el himno de una cerveza! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! Esta fiesta comenzó en la plaza y se rememora las primeras fiestas de la cerveza en donde se juntaban justamente las asociaciones típicas, en este caso atrás nuestro está la asociación italiana, la asociación alemana y los cerveceros y se juntaban a cantar sus canciones y bueno, mostrar un poco lo que es su cultura y compartirla con los turistas y esta fiesta fue quedando y bueno, se empezó a recordar y ya quedó la fiesta de la cerveza y esta en verano así que hacemos ediciones cada 15 días siempre digo que el turismo no se mide solamente con un número y un índice sino que engloba toda la trayectoria y todas las experiencias que cada turista pudo hacer en nuestro lugar y lo que se lleva, ¿no? Así que podemos decir que fue un mes muy bueno cerramos en un 92% de ocupación lineal y un 98% en los establecimientos más categorizados pero este turismo fue un turista interactivo que bueno, aceptó todas las propuestas por ejemplo desde la Secretaría de Turismo que hemos hecho propuestas de senderismo y de observación de aves, también el City Tour nocturno más las muestras en la Casa del Bicentenario de cuadros y en el Salón de Eventos y fue ese turista itinerante, inquieto, que le gusta hacer así que bueno, los sábados a la noche hacemos todas noches temáticas así que también participativo para lo que viene febrero, que vos me preguntabas arrancamos el primer fin de semana que fue el que pasó cerramos a un 96% de ocupación 86% en la semana proyectamos que va a ser un muy buen febrero considerando que la variante Omicron ha descendido en todo el país por supuesto que en nuestra provincia y en nuestra localidad también creemos que los turistas con más tranquilidad van a poder reservar y concretar en el mes de febrero